El Ilunión Romareda está situado junto al Estadio de Fútbol del Real Zaragoza y el Centro de Conferencias. Ofrece una recepción abierta las 24 horas, conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. Todas las habitaciones funcionales del Ilunión Romareda Hotel cuentan con aire acondicionado, baño privado y minibar con agua gratuita. El establecimiento proporciona además aparcamiento privado y un servicio de desayuno diario. El Ilunión Romareda se encuentra a 10 minutos a pie del Parque José Antonio La Bordeta y hay una parada de tranvía con conexiones con el centro de la ciudad a solo 200 metros. Está situado justo al lado de la vía Hispanidad, la carretera que une Zaragoza con la autopista A2 a Madrid y la AP2 a Barcelona. Este establecimiento está oficialmente adaptado para personas de movilidad reducida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com